Una vez más el Banco del Bienestar y sus servicios se enfrentan a las denuncias ciudadanas. Entre las quejas por el servicio que se ofrece a la población, ahora se suma una más en el poblado Santa María Ocotlán del municipio del Mezquital, en donde Perfecto Siriano López, líder indígena, manifestó recientemente que en el recién instalado cajero nunca hay dinero. Por ejemplo, en Santa María tenemos un banco de bienestar y pues casi nunca tiene dinero y eso está mal. Van gente de lejos, por ejemplo, los de Santiago, Teneraca, Santa María y que el banco no tiene dinero, pues cómo, o sea, como que está muy bien el programa de bienestar, pero los trabajadores, o no sé, le pedimos al presidente que haga, debe de hacer las cosas para que cumplen y que haya dinero en esos bancos, si no, pues no. Es el único que está en la sierra, región indígena, hay otro en Mezquital, pero me gustaría a mí, pues anda, siempre hay dinero o no, alguien que vaya ahí. Hay uno en la cabecera, pero igual han dicho que a veces hay dinero y a veces no. Nada más es lo que queremos, pedir auxilio al gobernador y a todos donde corresponda. ¿Excelente, políticamente atender toda la zona? Toda la zona indígena, sí. Todo, Llano Grande, Teneraca, San Francisco, Guasamota, toda la región indígena. Otro de los problemas es que este cajero es el único con el que cuentan en la región indígena y el siguiente más cercano se encuentra en la cabecera municipal del Mezquital. Sin embargo, por las distancias, las complicaciones para traslado y la falta de recursos, se vuelve casi imposible llegar a acceder a él. Además, los usuarios recurrentes aseguran que este cajero en muchas ocasiones tampoco cuenta con efectivo para satisfacer la necesidad de la población. Con imágenes de Alex Trutiaga, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.